¡Ahhh! 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 Está en gaseado pronto mi cabeza para estallar, pase toda la noche con un sueño en un pegar, con otro gómodo, un hombre hecho en la mundo, un gorrón. ¡Muchas gracias! electrónica lumbar van a tomar cien y dos así se divertirá aprendiendo un poco hasta que suben al marcador todo un sueño es realidad tampoco que no podrán destrozar aprendiendo un dolor un poco el frontero siempre a sus pies construye tu refugio cuando vas a otro mejor recogen tus maletas y venda el emisor preparate a escuchar y escuchar a Emojó todos los segundos desde la última explosión mi cuerpo se deforma el uranio me alcanzó el mundo reventó es una pesadilla mundial todo un sueño es realidad hoy papi nos podrán destrozar aprendiendo un dolor con un rato todo un puertero que abra sus pies creemos con el poder despegar y ver que nada no puede realizar cambiaste tu amor por suerte esta vez y con una pesadilla mundial no puede realizar no puede realizar mero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.